Les traemos la historia de nuestro empresario cafetero, se trata de John Edison Vélez, caficultor del municipio de Guatica, quien ha explorado nuevos mercados para el café de Risaralda. Él nos cuenta cómo ha sido todo un desafío su marca Volcafé. Pues nosotros el proyecto que tenemos de finca inició hace nueve años. Junto con mi esposa, mi padre, mi madre y mi hija iniciamos un proyecto productivo donde nos queríamos enfocar en trabajar el café porque es una herencia y una tradición que tenemos nosotros y nos enfocamos en el tema de calidad. Entonces de ahí surgió la idea y la necesidad de crear nuestra propia marca de café tostado que se llama Belcafé donde vendemos a nivel local y también a nivel departamental y hemos tenido la oportunidad de mandar café tostado de nuestra finca con nuestra marca a diferentes partes del mundo donde han podido degustar de una muy buena taza de café que producimos nosotros en nuestra finca. Pues la verdad para nosotros ha sido un reto, un reto grande como caficultores, como pequeños caficultores de Guatica pero a la vez ha sido un trabajo y un proyecto muy bonito donde hemos podido iniciar enviando unas muestras de los diferentes cafés que producimos en la finca, cafés micro lotes lavados, cafés por procesos jóvenes y cafés naturales donde cada una de esas muestras se la enviamos a diferentes clientes y tuvieron unas buenas calificaciones, un buen perfil, perfiles que ellos estaban necesitando y buscando en su momento y gracias a eso pudimos generar un relacionamiento comercial con ellos y empezar a exportar nuestro café y cafés de otros caficultores vecinos que se han vinculado en el proyecto que tenemos nosotros para exportar. Pues nosotros todos estamos vinculados como familia, tanto en el tema de la producción en finca y en el tema de nuestra marca, todos intervenimos en el proceso, desde la recolección, estar revisando que todos esos procesos en la finca se hagan de una manera adecuada dependiendo de la necesidad y los requerimientos de los clientes y pues en el tema del café tostado también mi esposa, mi mamá, mi papá me colaboran en el tema de trilla, de seleccionar el café, de empaque, entonces todo lo hacemos en familia. Pues nosotros seguir creciendo como marca de café tostado que todos los cafés o la mayoría del café que estamos produciendo en la finca pues lo podamos vender con un valor agregado y seguir teniendo muy buenos comentarios de nuestros consumidores acerca de nuestro café.